¡Gracias! Hola, soy Rey David y te invito a compartir conmigo esta travesía. Y por eso yo quiero llevarte en una estrella que sube. Quiero pintarte en un jardín donde posas solo para mí. Mírame, quiero hablarle a tu corazón. Le diré lo que guardo por ti porque sé que en el mundo no hay nada mejor que el amor y la dicha de hacerte feliz. No existe nada tan grande como la luz de tus ojos de ayer. Solo tú tienes, solo tú el poder. Y por eso yo quiero llevarte de paseo a las nubes en una estrella que sube. Quiero pintarte como mariposa en un jardín donde posas solo para mí. Y te haré mil poemas y cartas de amor. Y por eso yo quiero llevarte en un jardín donde posas solo para mí. Paseo a las nubes en una estrella que sube. Yo quiero pintarte como mariposa en un jardín donde posas. Solo para mí. Tenía mi amante, mi amante, mi esposa. Y te haré un camino hasta el cielo bordado de rosas. Todo lo que quiero, todo lo que anhelo. Tú mi paz y mi lucero, estrella de mi cielo, todo, todo. Mucho gusto, señorita. ¿Quién te canta? Ray David. Ser versátil no es cuestión de estilo. Es cuestión de talento. Oye, hobby, súbele al mambo. Y por eso yo, yo quiero llevarte de paseo a las nubes en una estrella que sube. Quiero pintarte como mariposa en un jardín donde posas. Quiero, yo, yo quiero en una estrella que sube. Y llevarte a las nubes. Quiero pintarte como mariposa en un jardín donde posas. Solo para mí.